Mueve la flaca y la perra Una liere bien mañosa que quería alambre y tenía todo A la perra le atajaba el alambre ahí Mueve la flaca Mueve la flaca La celda, ahí la celda La celda, ahí la celda Ahí la celda, ahí la celda Ahí está la flaca y la perra del clave del correo Bien, ¿eh? La perlita aparece por ahí Ahí anda la perla La perla hay entre dos Voy a ir a la perlita con siete meses Voy a ir a la perla C proverbial Voy a ir a la perla 6 meses Voy a ir a la perla Voy a ir a la perla Gracias por ver el video